es prudente conocer esta situación insisto porque nos pone en la situación que vive actualmente la educación en México y también nos recuerda que las cosas no marchaban también que digamos sobre todo para aquellas zonas que son marginadas por citar algún espacio geográfico en nuestro país pero para hablar más del tema y sobre todo entender un poco la referencia de dónde está parada la educación mexicana en todo su sistema y en medio de la pandemia agradezco al doctor Manuel Gil Antón el ex profesor investigador del centro de estudios sociológicos de colegio de México que nos tome este enlace para hablar más al respecto y aprovechar su conocimiento y que nos pueda él extender un poco más esta situación ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes gracias por estar con nosotros planteaba esto en medio de esta situación de la pandemia y tomando como referencia dónde se encontraba nuestro sistema educativo ¿Cómo lo ve usted? ¿En dónde se encuentra actualmente? ¿Está hablando de una decadencia? ¿Se alcanza a levantar o recuperar algo en los próximos años? ¿Qué tanto será el impacto que tendrá la pandemia en la educación? Muchas gracias Francisco y saludos al auditorio. Yo creo que es muy importante lo que ha usted señalado. El sistema educativo mexicano se caracterizaba desde antes por tener una gigantesca desigualdad. Hay una desigualdad en la infraestructura de los planteles, hay una gran desigualdad en muchísimos otros aspectos que afectan al aprendizaje. ¿Qué hizo la pandemia? Desde el principio lo que hizo fue desnudar más la desigualdad porque si antes teníamos una brecha clara en términos de infraestructura, una brecha clara en términos de materiales de apoyo, ahora sabemos que tenemos una brecha muy grande en términos tecnológicos. De tal manera que lo que la pandemia ha mostrado es que aún la desigualdad se ahonda cuando de acceso a la tecnología se trata. No solamente en escuelas sino también en los asistentes a las escuelas porque México siempre le ha dado más, digo, la peor educación al que más lo necesita y la mejor educación al que menos la requiere. Estamos al revés. Entonces, en efecto, como dices, ya teníamos un problema de desigualdad que ahora se ha agudizado. Y todos estos datos de abandono, no de exerción, porque no son cobardes que se van del frente, sino de abandono escolar. En algunos casos es que la persona abandona la escuela por razones laborales y en otros casos es abandonada por la escuela porque no la puede retener en términos de el programa Aprende en Casa. Si bien, doctor, no teníamos un panorama claro de cómo se iba a poder hacer la solución para todos los temas que usted nos expone, sobre todo en este tema de abandono, ahora con esta situación y se lo planteaba también, ¿qué tanto tiempo costará para mínimo volver a lo que se tenía antes de usted poder salir y convertirnos en una mejor formación académica, tener de los primeros lugares a nivel, inclusive Latinoamérica, será una situación muy compleja tomando en cuenta también que a nivel CEP, pues hubo cambios significativos en las últimas semanas. Sí, una cosa interesante, Francisco, es que esto está afectando a todo el mundo. Lo afecta también de manera desigual, es decir, el acceso a tecnologías que facilitan un poco más el vínculo pedagógico, también es muy diferente entre países. Entonces, yo creo que, digamos, si la meta es regresar a donde estábamos en términos de cobertura, es decir, necesitaríamos que muchos de estos estudiantes, niños, niñas y adolescentes, regresaran a las labores escolares en cuanto fuese posible la educación presencial o algún tipo de combinación. Eso, lo que se conoce en los estudios sobre educación, no va a depender de la escuela, va a depender de la mejoría de la economía, porque mientras sean necesarios los ingresos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes a la economía familiar, dado que éste está sufriendo un gran descalabro, pues entonces vamos a tener que ver una combinación entre desarrollo social, desarrollo económico, para recuperar la presencialidad o la afiliación de regreso a la escuela. Sabemos que muchos que la abandonan, la abandonan para siempre. Entonces, por el lado de la cobertura, creo que vamos a tener una merma. Esto no quiere decir que por ser menos y porque los que se van sean los que están en condiciones de mayor pobreza, se genere una mejoría en el en los resultados de los exámenes, porque si fuese así sería terrible. Confirmaría que en México lo que quiere, si queremos mejorar la educación, hay que sacar a todos los pobres del sistema para tener entonces mejores calificaciones en exámenes de PISA, cuando el proyecto educativo mexicano tiene que ser un proyecto inclusivo, que combate la desigualdad y que justo a los que tienen menos condiciones para un aprendizaje relevante, les otorgue las mejores condiciones. Ahí tiene que haber, sí, una lucha fuerte para que el propio país entienda que en la educación de todos se nos va el futuro de todos, no solamente el futuro de algunos. Nos acaba de señalar una relación que pocos habíamos contemplado, doctor, muchísimas gracias por por sus palabras y muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo conceder, estamos nosotros todos al pendiente de lo que nos pueda seguir contando y le pido mantengamos la comunicación para más espacios como este con Meganoticias TBC. Como no, Francisco, muchísimas gracias. Buena salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, salud, también para usted, su familia y excelente fin de año. Seguimos nosotros con la información después de este repaso al tema educativo, también en el marco de lo que fue el aniversario de este desafortunado incidente en el que estuvo implicado el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y también su esposa Marta Erika Alonso, pues nos enlazamos con Meganoticias Puebla, nuestra compañera Saray nos tiene más detalles, Saray Mancilla, muy buenas tardes, cuéntanos.